Noticeñales es el espacio en el que les informamos sobre los acontecimientos de las personas sordas del país. El 14 de mayo estuvimos en la Audiencia Pública del Plan de Desarrollo de Bogotá, convocada por la Coordinadora Ponente del Plan de Desarrollo, concejal Clara Lucía Sandoval. La Audiencia Pública del Plan de Desarrollo de Bogotá, llevada a cabo en el Consejo de Bogotá, fue un espacio que presenciaron cerca de 50 personas, representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, gestores sociales, etc., en donde se llevó a cabo la presentación de propuestas que consideran deben estar incluidas en el Plan de Desarrollo del Distrito. Allí, Paula Gómez, en representación de Fenascol, participó exponiendo la necesidad de concebir los derechos de las personas sordas, reconociendo su condición dual, como personas con discapacidad y minoría lingüística. Y la necesidad de incluir ajustes razonables en lengua de señas colombiana. Veamos las siguientes imágenes. Recordemos el lema que salió de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, nada de nosotros sin nosotros. Y es eso a lo que apuntamos, que en espacios políticos de participación ciudadana y opinión hayan representantes de la comunidad sorda y de las diferentes discapacidades, para que en conjunto podamos construir y dejar plasmado lo que necesitamos en este documento, y a futuro podamos tener una Bogotá incluyente en igualdad de condiciones para todos. Si los líderes sordos están participando de manera activa en la construcción del plan de desarrollo de sus territorios, nos pueden dejar la información en los comentarios.